...como una chica recontra complicada, que la han llevado más de una vez a pasar una noche en la comisaría, como hace un año, cuando fue detenida por manejar bajo efectos del alcohol. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Has manejado M, 0.7, ¿te parece bien lo que has hecho? ¿Te parece bien lo que has hecho? Fue vinculada a una red de clonación de tarjetas, donde su mánager fue detenido. La modelo de bolsillo salió libre de toda culpa, pero manchada por el círculo que la rodeaba. Nunca ha tenido reparo en utilizar su lengua como su arma preferida, para destruir reputaciones, insultar y humillar a cualquiera que no piense como ella. O que se iba tan bien como en Año Nuevo de 2017, cuando Shirley agredió a un vigilante con una lata de energizante, solo porque no le abrió la tranquera en una urbanización en Playa Arica. Hasta la próxima.